Con la finalidad de socializar y dar a conocer la forma de acceso a los puntos de Wi-Fi en la región, la Intendenta Jimena Órdenes compartió con alumnos y alumnas de la Escuela Gabriela Mistral de Puerto Aysén uno de los cuatro puntos elegidos dentro de dicha ciudad para implementar esta zona gratuita de Wi-Fi. Así lo podemos ocupar para hacer cualquier tarea o cualquier trabajo que tengamos y no usar otro internet como el del colegio y usar así más seguido el internet que están poniendo. Tenemos un profesor que quiere usar el Wi-Fi y acá no va a estar en nuestra sala, o sea, va a llegar rápido. Además que lo estuve probando y es rápido y nos va a servir de alto. Este es un proyecto que tiene una duración de cinco años y por lo tanto con eso damos cierta estabilidad al acceso de la población a internet. En la región el proyecto se financió mediante la firma de un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por un monto superior a 140 millones de pesos. El proyecto Servicios de Telecomunicaciones para Zonas Wi-Fi tiene por finalidad dar respuesta efectiva a las necesidades de conectividad regional y cumple con el proceso de reducir la brecha digital, sobre todo en los lugares más vulnerables de la región, otorgándoles acceso a una tecnología tan importante como es hoy la red de internet y libre de pago por al menos cinco años. Nos recibimos muchas demandas, más de las que podemos satisfacer y las que están en los proyectos, pero ya se está hablando en la subsecretaría de un segundo proyecto de Wi-Fi, que obviamente esperamos tener más antecedentes para poder trabajar con las comunidades, pero siempre en el sentido de poder conversar con las comunidades, conversar con los concejales, con los alcaldes y saber cuáles son los lugares que más benefician a los pobladores. En las localidades de Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Melinca, Puerto Ibañez, Cochran y Chile Chico, a lo menos cuatro puntos van a tener conectividad a internet con velocidad de un mega, con una cobertura de 100 metros y una capacidad para 25 usuarios de manera simultánea, quienes podrán navegar durante 30 minutos. Los puntos fueron elegidos en conjunto con los municipios en lugares de mayor beneficio comunitario.